En la Alcaldía de Envigado estamos felices. Nuestro programa institucional Juntos Sumamos inicia su primera temporada por el canal Telemedellín, espacio en el cual la comunidad estará enterada de la actualidad administrativa de la ciudad señorial. En nuestra primera emisión, el alcalde Braulio Espinosa Márquez expondrá los detalles sobre la reactivación de las obras públicas en el territorio y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para prevenir y detener el COVID-19. Conéctate este jueves 21 de mayo a partir de las 5.30 de la tarde.